Simón, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo está usted, Obispo Monterroso? Bien, muchas gracias. Aquí en Campalen, hace algún tiempo estuvimos en la Cámara de Obispos, donde tú fuiste capellán por mucho tiempo. Bueno, seis años. Seis años, ¿verdad? Y también aquí reflexionamos sobre lo importante que es para nosotros invitar a nuestras comunidades a reflexionar sobre el llamado al Ministerio de Ordenado. Ese fue el llamado también del Obispo Andy Toyo, durante nuestro concilio. Y yo creo que es un mensaje importante para nuestras comunidades hispanas. Yo considero que sí, es sumamente importante que, primero, nosotros podamos comunicar a nuestras comunidades la inquietud de la diócesis vocalizada a través del Obispo Doyle en el concilio idiosizano que tuvimos en febrero. Y yo creo que la base del mensaje es este. La iglesia necesita líderes. Líderes que vayan desde la rama del liderazgo laico, pero líderes dentro de nuestras congregaciones que puedan y quieran considerar el llamado al Ministerio de Ordenado. Y no solamente es una consideración, digamos, de probabilidad, sino de necesidad. Porque la iglesia necesita líderes. Y nuestras congregaciones latinas también necesitan ministros ordenados que puedan seguir el trabajo que ya otros comenzaron antes que nosotros y que nosotros estamos haciendo ahora en este momento. De modo que el llamado y la invitación es, piensen en sus dones, pensar en las características que cada persona tiene, y en el valor del sacerdocio ordenado o el diaconado para servir a esta iglesia. Sí, yo creo que el llamado siempre está presente. Tenemos que abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, y escuchar esta invitación como la que tú haces. También tienes otra invitación porque vamos a celebrar pronto la conferencia del Ministerio Hispano aquí, en la diosis de Texas. Cuéntanos más acerca de qué es lo que va a pasar ahí, cuándo es este evento. Bueno, cuando viene a ver, usted sabe igual que yo o más que yo, porque el Obispo Monterroso va a ser el celebrante de la Eucaristía o del servicio que vamos a tener en la noche de inaugurar, el viernes 15 de junio. Él va a ser el celebrante y un servidor va a ser el predicador. Así que están las dos personas aquí que son responsables de alimentar espiritualmente a los asistentes esa noche. Pero es una conferencia que ya hemos estado teniendo aquí por unos años. Y en esta ocasión, pues, queremos concentrarnos en el liderazgo. Llamados a ser líderes en tiempos como estos. Ese es el título. O sea, liderazgo en tiempos, en estos tiempos, tiempos de, digamos, de desafío, tiempos que demandan que los líderes cristianos, pues, realmente resurran. Y que puedan elevar la voz y poder hablar como iglesia y como cristianos de la importancia de ser presencia en nuestras comunidades. Una presencia evangélica y una presencia de cambio. Mi invitación para todas las personas es que realmente se mantengan en conversación con sus sacerdotes, con sus ministros laicos, con sus líderes, para que podamos realmente hacer presencia en Campalen. Porque va a ser una conferencia extraordinaria, de mucho valor y con algunos talleres, con unas temáticas muy importantes. Gracias, Padre. Gracias, Padre Simón. Seguramente la gente está emocionada porque año con año este evento es más grande, más profundo y una experiencia espiritual. Así que oremos y preparémonos para ese tiempo juntos. Que el Señor nos llama, que el Señor nos envía.